Bien, señores, bueno, qué bonito está ese barquito en el puerto de Santo Domingo. Yo no puedo ir a Gotui con eso, pero sí te puedo decir que Ana... Pero lo monto en la presa. Pero a Samaná llegas. Ah, bueno, en la presa lo puedo montar. En la presa podemos montar. Ana Mercia Otaño, Mario de Espinosa, que sí lo puede usar en Samaná. Domingo del Pilar. Yo no lo puedo usar en Villamella ni en Cristo Rey. Y yo en el Atlántico vine a Noroeste. Pero queremos usar esas imágenes para recibir a Don Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Que nos había votado, don Bessio. Presidente del Senado de la República con quien vamos a conversar. Tan buena es la presa. Usted lo que se estaba dejando extrañar. Usted sabe que en estos días pregunté por usted y dije, ¿qué pasa, Don Andrés, que no lo siento como muy activo en la política? Lo que pasa es que tú sabes que uno no es muy dado. Usted está solo en la planificación. Hay muchos trabajos, hay muchos trabajos que hay que enfrentar porque hay cosas que se ven y otras que no se ven. O sea, que eso ha demuestrado que el PRM necesita mucha organización. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Usted no se está subiendo a la patada. Usted está planificando. No, no, claro, claro. Yo estoy subido. Oye, lo que sucede es que, como ustedes sabrán y lo saben los amigos televidentes, apenas el PRM tiene un año y tres meses y nos ha tocado toda la construcción de un partido en medio de un proceso casi electoral donde hubo que elegir... Y que nació un poco al revés, porque primero jugó a los candidatos. Exactamente. O sea, que no es fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil en ese proceso de construcción? ¿Harmonizar con antiguos compañeros, recibir... ¿Qué es la parte más? La verdad que la construcción... No, esa parte no. Porque la verdad es que es muy poco los que se han podido... Son más los que han llegado que los que se han ido. Pero yo acabo de ver un acto, de hecho que fue público, y decía que eran más de 300 dirigentes que venían del PRM y ahora se juramentaban en el PRM. Ya eso es un relajo. Y ha sido recurrente. Eso se ha constituido en un relajo. Pero con nombres. Decir 300 y mencionan dos nombres o tres nombres. Bueno, hay fotografías que de hecho evidenciaban ciertas cantidades. No nos dedicamos a contarlos, pero eran muchos. 309. Es igual que lo que vimos, por ejemplo, ese espectáculo de la graduación. O sea, son bultos mediáticos que se hacen. Lo que hizo ahora el Roberto Salcedo, un bulto mediático para decir que estaban graduando. Y la culpa les cayó a ustedes. Tantos son capaces de hacer su engaño, su farsa, y acusar al PRM de estar infiltrados. Pero la verdad es una. La verdad no son dos. Y quedó demostrado que quienes hicieron la falsedad fueron ellos. ¿Nosotros qué vamos a estar en esa cuestión? Que ha sido lo más. Pero Nuria lo ha desmentido y le ha quedado muy feo a esta persona. Pero eso... Pero compararlo con la violación de una niña no es un poco extremista. Pero eso... Sé que el partido tiene que aprovechar esa metida de patas, si se puede decir, de alguna forma, para hacer oposición y sobre todo tratar de derribar uno de los pilares fundamentales del gobierno, que es la educación. Pero la comparación, yo que tengo niñas, me pareció tal vez un poco extrema. ¿Quién hizo la comparación? Bueno, en la rueda de prensa se dio el comparativo de que era un delito tan grave que parecía la violación de una niña. No, no, no hemos usado ese término. Sí, de hecho, ha salido publicado en todos los medios. Pero lo que hay que destacar es cómo se engaña al pueblo. De igual manera como nosotros demostramos aquella vez con la famosa visita sorpresa. Pero eso de presentar un público para ese programa de Quisqueya Aprende con Medio no es desde ahora. Eso se viene haciendo. Lo que pasa es que tenemos un partido, un gobierno, un presidente, que ha usado los medios de comunicación de manera aplastante para llevar o hacer que la gente piense, para controlar lo que es la opinión pública. Lamentablemente eso se cae, no tiene el impacto que pudiera tener, porque al controlar los medios de comunicación ellos sacan el tema. Porque, imagínate, tienen más del 80% de los espacios de televisión. Andrés, pero precisamente ha sido un medio de comunicación que ha hecho la denuncia. No fueron ni siquiera ustedes inicialmente. Fue un medio de comunicación, una reseña de una periodista la que sacó este tema a flote. Oye, todo no está perdido. Afortunadamente. Todo no está perdido. Hay gente que está con ustedes, ¿verdad? No es que esté con nosotros. No, 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 y te dice que no todo está perdido. No todo está perdido. No todos los comunicadores responden exclusivamente a la estrategia del PLD. Ni a la del PRM tampoco. Pero hay que entender, no, no es que estén con el PRM, un comunicador, lo que tiene que decir es la verdad. Claro, ese es nuestro trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Ningún gobierno en la República Dominicana ha hecho lo que ha hecho Danilo Medina y el PRD. Señores, Danilo Medina ha gastado en publicidad 11.433 millones de pesos. En lo que lleva de gobierno. Pero solamente en este trimestre Danilo Medina ha gastado 1.505 millones de pesos en publicidad. ¿Ustedes creen que eso es justo? Cuando no hay para resolver tantos problemas. Porque ¿qué es lo que un presidente tiene que estar mencionando tanto? Las cosas que hace. Que para eso se le paga. Y es como el dinero del pueblo. Ahora, eso sirve para distorsionar la realidad. Para llevar una imagen de cosas positivas a lo que no son negativas. No le pareció correcto. Entonces, para mí, eso es un abuso lo que se está haciendo. Y eso es contando solamente la publicidad. Sin contar la forma indirecta como se callan voces o como se ponen a hablar a favor. El gobierno... Esa es la realidad. El gobierno... Escúseme, Bérgio. Participación Ciudadana. Ahí hizo el informe ahora. El 80% de la publicidad es del PLD. Eso es equidad. Pero el presidente no supuestamente mandó a suprimir todo lo que era ese tipo de publicidad mientras estuviéramos en el proceso de campaña electoral. Aquí todo es falso. Aquí todo es mentira. Este es el gobierno de las mentiras. Y si es así, don Andrés. Porque ustedes no han hecho clic con la población al hacer estas denuncias. al poner en evidencia las cosas malas que está haciendo el gobierno. ¿Qué le ha faltado al PRM para enganchar con la población? ¿Cómo es que le ha pasado para enganchar? Pero nosotros estamos enganchados. O sea, el PRM está hoy puntero junto con el PLD, con Daniel Medina. Y nosotros le decimos hoy, y lo decimos aquí en este programa, o ganamos la primera vuelta o ganamos la segunda vuelta. Pero Andrés, ¿cuáles encuestas no dicen eso, don Andrés? Oye, las encuestas, ¿cuáles encuestas? Las encuestas las hacemos nosotros diarios. En los medios de comunicación, porque es en la que nosotros tenemos acceso. Oye, sí. Pero ustedes tienen acceso a otra cosa. ¿A cuál? Pregúntenos en la calle, salgan con un micrófono. ¿El virus lo han hecho? Salgan y ¿qué se dice? Equilibrio. Porque todo el equilibrio, por eso es... De la vida. Y tú quieres que estemos mejor que así. Sí, pero eso no significa que se va a hacer así en las urnas. Oye, nosotros, por eso es la opinión de la gente, son los humanos los que van a votar. Entonces, el PRM ha calado en la población dominicana, porque representa la dignidad. Porque nosotros estamos defendiendo no intereses particulares, sino entendemos que este país tiene que cambiar. Don Andrés. Que aquí el presupuesto nacional debe ser para el desarrollo de la población dominicana, no para que un grupito se crea dueño absoluto del patrimonio nacional y se comporte como tal. Don Andrés. Porque aquí hay un círculo cerrado que se cree dueño de este país. La arrogancia y la prepotencia es lo que está primando. Don Andrés, de todas las encuestas que se han estado conociendo en los últimos tiempos, creo que solo Gorbi, ¿qué se llama verdad? Solbi. Solbi, ¿qué se llama? Solbi. Da la posibilidad de una segunda vuelta electoral. 49, 43. 49, 44, algo así. ¿Esos son los números de ustedes o qué estamos aportando? Las encuestas, y ustedes saben más que yo, siempre se han usado como un instrumento de trabajo. Pero en este país, Joao Santana y el PLD lo han hecho como un instrumento de propaganda política. Y eso no se lo mete aquí. Acabamos de ver, acabamos de ver. ¿Qué tiene que ver Joao con Grimberg, con Galo? Con Galo. Joao Santana. ¿Cómo es que tiene que ver Joao Santana? Pero Joao Santana ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, Diario Libre, Grimberg, Grimberg. Joao Santana ha sido, oye, pero todo busca el origen a esas compañías. Oye, todo busca el origen y busca la cuestión. Tienen origen y sociedad dominicana. Oye, la Galo, oye, la Galo, a mí me dio hasta cierto punto apuro. Cuando vi aquella rueda de prensa atacando a la Galo y a Rafaelito Acevedo, cuando la encuesta que hizo de la Galo salió 51 a 38, por ahí. ¿Pero recordamos el contexto? Que hubo una variación de medición de una semana a otra. Oye, oye, no, Rafaelito lo dijo, yo estaba en el programa porque me invitaron y estando, y yo iba después de él. Rafaelito tuvo que ir, ¿por qué? Porque fue un ministro, fue el gobierno que le hizo un ataque frontal. Yo creo que en ninguna parte del mundo, de democrático, el gobierno reacciona así ante una encuesta. Sin embargo, nos dio pena, nos dio pena. Porque ustedes le restan legitimidad y lo está haciendo ahora mismo a todas las encuestas. Si me permite, mira, el ejemplo que estoy poniendo es la Galo, que es una que tiene mayor credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Me dio pena que al mes la Galo publicó una, diría yo, complaciendo a los niños del gobierno, donde abruptamente sube 9 o 10%. Lo que usted no está diciendo es que no debemos creer en las encuestas o en las encuestadoras. Yo creo en el método científico de las encuestas. Yo creo en el método científico de las encuestas. Lo que yo no creo es en el manejo que se le dan a los números que surgen de las encuestas. Pero yo concluyo esta parte. Yo concluyo esta parte. Grimberg dio 66-32 y cuando Grimberg se publicó ya yo estaba por eso. Oye, oye, lo dijo que había dejado gente aquí. Es que yo había dejado de un equipo aquí también. Por eso lo dijo, Danilo Medina lo dijo. De la sombra del fantasma. Que se iba llevado, pero que había dejado. Que había gente. Se lo dijera. Entonces, las encuestas, repito, el método es un método creíble. El método, eso es científico. Ahora, el manejo que se le da a los números. Yo quiero finalmente, por segunda vez lo digo, decir que en las calles está la verdadera encuesta. Y los resultados se van a ver en día 15. Y yo creo que no hay que hablar tanto de encuestas porque ya estamos a 26, 27 días. Hay un tema, a propósito de que estamos en la cercanía del 15, sobre el conteo de las actas. Que la Junta ha establecido un sistema de conteo rápido. Se habla que antes de la medianoche conoceremos todos los resultados de los tres niveles de la encuesta. Participación Ciudadana pidió dejarle contar a mano el 10%. Tengo entendido que ustedes han hecho una propuesta en ese sentido de contar a mano el 60%, algo así. Nosotros hemos dicho... ¿Qué es lo que han planteado exactamente? Mira, ese es un tema sumamente importante. ¿Y a qué se le teme? No se le teme a nada. Lo que creo es que tenemos el derecho de reclamar la mayor transparencia posible. No como partido, sino como ciudadano. Yo creo que yo debo preocuparme por el cuidado del voto que yo deposite. La Junta Central Electoral había hablado que solamente se iba a hacer el conteo de los votos. O sea, el sufragio. No el sufragio, sino el escrutinio. El escrutinio. Se habló solamente del escrutinio. ¿Qué pasa? Que no solamente es el escrutinio. Lo único que no va a ser electrónico es el sufragio. El sufragio es lo único que no va a ser electrónico. Pero eso se supo ahora. Porque lo que se había vendido la idea era que solamente era el envío de... La transmisión de las actas. Pero hoy día va a ser el registro. No se va a votar como se votaba anteriormente. Pero el procesamiento, el conteo y la transmisión va a ser electrónico. ¿Qué pasa? Tenemos gran inquietud. Primero, los equipos que son 16 mil, solamente han llegado 2 mil 400 equipos. Faltan 13 mil 600. Las pruebas que se hicieron, y nosotros mandamos una comunicación, haciendo las observaciones. Las pruebas que se hicieron fueron muy deficientes. Y, por otra parte, la Junta ha aprobado un 15% de conteo manual como prueba de fiscalización. Pero, ¿qué sucede? Las pruebas se hicieron a los 36 días de la elección. En Venezuela, y decía un técnico que estaba aquí, que debe hacerse la prueba 6 meses antes. Aquí se hizo 36 días. Pero de una parte de los equipos. ¿Quién ha dicho que esos equipos no pueden tener algunas dificultades? Porque son equipos electrónicos que pueden estar fallando. Entonces, eso no se... Ni siquiera se tiene. Pero vamos a... Y lo segundo es que las pruebas que se hicieron fueron deficientes. Y el personal que se envió estaba muy mal formado. Entonces... Fernando Andrés, pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a verlo en términos prácticos, porque pienso que el partido tiene razón en reclamar que haya garantía del conteo. Bueno, se van a contar electrónicamente las actas. Es decir, se supone que las actas se van a colocar y va a ir sumando lo que es del PRM, lo que es PLD, lo que es de los otros partidos que están compitiendo. Pero esas actas van a estar en físico, que las van a tener los partidos. Incluso lo que se ha dicho es que si los propios medios que tengan posibilidad de conectarse, recibiremos también esas actas. No hay demasiado vía de comprobar cualquier error en ese conteo. No hay vía, Fercio, porque recuérdate, recuérdate, que la... Por ejemplo, una impugnación hay que hacer en el colegio. Tú no sabes lo que se ha ido. A ti te entrega una cosa, pero tú no sabes lo que se ha ido. ¿Por qué se hace? Se habla que en Venezuela se hace que hay un... Es más automatizado porque también el voto. Ya en Venezuela es electrónico. El voto. Cuando tú votas en Venezuela, la máquina te da un voucher donde se comprueba que lo que tú marcaste, tú eso lo vas a depositar. Pero además, se hace un conteo manual de hasta el 54%, 50, 54%, para que sirva de fiscalización. Oye, el detalle, Fercio, es que hay que fiscalizar que lo que yo deposito es lo que se ha contado. Y ustedes no tienen un delegado en cada... Perdón, 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 pero aquí hay un punto importante. Si usted, una vez se levanta el acta en un centro de votación y usted recibe como delegado del PRM su acta, su copia de acta, y él recibe el PLD, ella del reformismo, el PRD, yo PLD. Y después, el aparato contó mal los resultados de esa acta. La corrección ya no obedece a una impugnación. Es simplemente una corrección de un acta que existe, que la tendrá la Junta, la tendrán los partidos, y verificará si esos números corresponden al acta que se emitió en esa acta. Pero la inquietud está en que tú no tienes cómo fiscalizar lo que se ha votado, que los votos que se han enviado corresponden a los votos que se han depositado. Entonces, ¿por qué el conteo manual es obligatorio? Es que el conteo manual es obligatorio para poder comparar. Don André. ¿No hay un delegado de su partido en cada uno de esos colegios electorales? Un delegado, un delegado, en esa parte, es simplemente... Oye, la experiencia que tenemos de los delegados ha sido muy penosa. Regularmente, o en las elecciones pasadas, tú sabes dónde estabas el delegado, detrás de un cristal, detrás de una cuestión viendo... ¿Ustedes no tienen un centro de cómputos como partido que le permita ir a la par con la Junta Central Electoral? O sea, ya después es el resultado final. Ahí tú no puedes ver qué ha pasado. ¿Y por qué son los resultados? ¿No confía el PRM en la labor que ha estado realizando la Junta Central Electoral para organizar los comicios? Ha habido muchas deficiencias y mucha tardanza. Esa prueba debió haberse hecho seis meses antes. Eso es lo que debe hacer. Pero ¿tienen temor ustedes de que la Junta Central Electoral pueda...? No solo temor, es que los hechos han demostrado que hay fallas que son muy cuestionables. Repito, si ese iba a ser, no solamente el conteo electrónico, debió haberse hablado que era el registro, que lo único que no iba a ser electrónico era el voto. Pero entonces, para entender bien, ¿cuál es la postura al día de hoy del PRM? Entendiendo que están denunciando en sentido general todos los aspectos del proceso al día de hoy, faltando apenas 26 días, decíamos, para ya ese gran torneo electoral, que de por sí es de gran complejidad en esta ocasión por la unificación de todos los niveles al momento de votar. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Van a continuar haciendo denuncias de esas irregularidades todavía que tiene el proceso o tienen una postura todavía más radical que todavía no han comentado? Mira, es que nosotros no hay muchas denuncias, estamos haciendo reclamos. Sí, no, claro. Desde el día 5 de enero, nosotros le estamos reclamando a la Junta la entrega del padrón fotográfico, del padrón que pueda manejarse, que pueda procesarse en las diferentes provincias. ¿No lo hemos recibido? O sea, se recibió un padrón, pero tú no lo puedes... Sin la foto. Sin la foto de cada votante. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, vuelvo y digo, es que a nosotros, a los dominicanos, se no vendió que solamente iba a ser el escrutinio electrónico. Pero hoy día es, cuando se habla ahora, la semana pasada, es que se habla que lo único que no va a ser electrónico es el voto. Entonces, eso implicaba una serie de conocimientos, porque, óyete, Percio, tú mandas a un lugar determinado, esos equipos, sin un entrenamiento adecuado. Pero tú te crees que son 16 mil colegios, 15 mil 980 y pico de colegios. Si no hay un personal que haya... ¿Hay gente que van a ir a ver eso ese primer día? O sea, no estamos hablando de... Oye, pero las fallas que hubo, Percio, fue que no hubo forma de transmitir en las pruebas que se hicieron. Hubo lugares donde fueron y le enseñaron los equipos, lo prendieron, pero no el procedimiento, no el proceso. ¿Pero no está tal el PRM a días de las elecciones para esos reclamos? Es que tú lo ves como PRM. Es que si ahora es que sabemos... No, es que usted que me está explicando que hay ese problema, yo no lo he visto en otro partido. Porque no se le ha dicho a la población. Porque no se le ha dicho. Y ahora es... No solo somos nosotros, todos los partidos, incluyendo el PLD, están haciendo reclamos. También tienen el mismo reclamo. Y no es tarde. ¿Por qué no es que es tarde? Si ahora fue que se descubrió. Tarde es que la Junta dejara para ahora. ¿Tú crees que es posible que no hayan llegado todavía 13 mil 600 equipos? Estamos hablando de esta fecha. Y eso es el problema de los partidos políticos. La Junta Central Electoral es la responsable de hacer los comicios y para hacer el presupuesto. Como usted le da mucho crédito a lo que se dice en las calles, mucho más que a las mismas encuestas. En las calles se dice que el PRM con sus denuncias o reclamos, como usted les llama, está construyendo, buscando las justificaciones, las excusas para denunciar irregularidades en los comicios. O incluso se ha hablado hasta de que podría retirarse de las elecciones para alegar ilegitimidad al proceso electoral. ¿Se ha pensado eso? Estimado amigo Domingo. No lo he escuchado. Es una táctica para tratar de callarnos. Porque este es el gobierno de la censura. Este es el gobierno de la intolerancia. Nosotros tenemos que reclamar, independientemente de que se invente lo que sea. Nosotros no nos vamos a callar porque se diga que estamos reclamando. Es que ahora se ha descubierto una serie de cosas que no se le dijo a la población. Vuelvo y repito. Lo único que no va a ser automatizado es la votación. Por eso lo sabemos ahora. Tú, tú, cada uno de nosotros, y es lo que nos están viendo, sabe que aquí se hablaba del escrutinio. Pero el conteo va a ser a mano. El conteo en la Zuna va a ser a mano. Por eso es lo que estamos pidiendo nosotros. El 15%. No, no, no. Es el 15%. No, el conteo no va a ser a mano. Va a ser, y lo han explicado, que se va a poner en la cuestión, en el aparato, de la 25. Y es la transmisión. Vamos a ver. Lo que queremos es que se cuente a mano también. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Y si no, a ver. Lo que se supone es que cuando el elector llega, el ciudadano llega, cualquiera de nosotros que llega al centro, le van a decir, ponga su dedo ahí, primero. Y con su dedo va a salir en una pantalla. ¿Quién es? Si soy yo la persona que está ahí. Vos van a decir, pero ese no es el ciudadano que está votando. Primera comprobación ante los delegados políticos. Una vez me dan todas mis boletas, me voy a mi caseta, el voto sigue siendo secreto. El voto. Por tanto, yo marco lo que quiera marcar y tiro de la Zuna. Cuando se cerraron las votaciones, todos los delegados, con el presidente de la Junta de la Procesión General, le comienzan a contar todas esas boletas. Manualmente. A mano. Entonces, bien, se levanta el acta. No. Pero es que hay que tener detalles. Perdón, perdón, espérese. Debe ver, y así usted no aburrí. Cuando se cuentan todos esos votos y se dice, vamos a llenar el acta. Hay un acta. PRM, 50. PLD, 50. Partido Reformista, 50. PRD, 50. Ok, todo el mundo conforme. Firmámoslo adelante. Entonces, esa acta. Pero sí, déjame decirte. Déjame completar. A ver si estamos claros. Esa acta se lleva al conteo rápido, después que se le da una copia a cada uno de los delegados, se mete en el asunto y eso cuenta y manda al centro de cómputo de la punta. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No es así. Estamos reclamando que sea así. ¿Cómo es? Estamos reclamando que sea así. Pero usted. Lo que se pretende es sacar esas boletas y colocarlas en una máquina. En un lector. En un lector. Y ese lector va a ir contándolo. Como si pero no es cada voto. Cada voto. Cada voto. Y no es lo mismo, al final de cuentas. No, no es lo mismo. No es lo mismo que tú cubres. Es más fiel porque ayer no se puede distorsionar porque si yo conté 50 como dice, pero yo no puedo poner 54 en el acta. Pero Domingo, Domingo, precisamente eso es lo que queremos. Al contarlo manualmente y contarlo electrónicamente hay una fiscalización y se sabe si lo que tú contaste ahí se busca el error. Pero por eso la propuesta de poder contrastar con el 15% que me parece lo mismo. Yo creo que el 15% es poco porque si en países como Venezuela, que todo está automatizado, es el 54%, nosotros vamos a empezar. Señores, pero es que en ninguna parte del mundo la cosa empieza de todo. Don Andrés, le vamos a dejar abierta la invitación. Eso se toman planes pilotos y se va haciendo por proceso en esta elección y en la otra. Aquí se ha querido dar el salto y eso es muy peligroso. Comprobado es que usted tiene que regresar pronto para continuar estas conversaciones. Ahora sí me perdí. Así que le damos las gracias a don Andrés Bautista, quien es presidente del Partido Revolucionario Moderno. Igualmente las gracias a ustedes por la sintonía y nos vemos mañana en el mismo horario. Hasta entonces.